hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal no me puedo creer que ya sea blog más o sea llevo todo el año esperando esto y ya por fin es época del blog más quería decir diciembre pero ahora mismo cuando yo estoy grabando esto no es diciembre y la verdad es que quiero cerrar un poco esto porque para mí los blogs más siempre ha sido algo bastante difícil de hacer porque yo me creía que durabas durante todo el día desde a uno y tú editabas por la tarde noche y lo subías no esto es imposible tú no puedes estar 24 días haciendo esto porque no te da la vida así que lo que voy a hacer yo después de tanto tiempo que llevo queriendo subir blog más es empezar a día hoy que es 28 de diciembre y ya tenerlo todo preparado para el día 1 mañana grabar el día 2 y así sucesivamente de momento lo que vamos a hacer hoy va a ser decorar mi habitación decorar toda la casa y ponernos ya en época navideña bienvenidos a blog más 2023 no sé si luego vamos a poder pasar por ahí para irnos fuera os voy a hablar un poco a vosotros porque estoy grabando reels y mis vídeos están siendo un poco silenciosos os voy a hacer un unboxing de todo lo que tengo de navidad os he puesto un poco más cerca porque yo desde lejos no veo bien y no me veía a mí misma entonces tampoco sabéis si me gustaba el plano o no vamos a empezar a enseñaros las cosas mira tengo esto chulo para poner en el comedor ya que aquí esto de aquí es el pasillo de mi casa y voy a poner aquí el árbol de navidad porque en el comedor me parece demasiado agobiante siempre he estado toda la vida aquí realmente en el pasillo lo que pasa es que este árbol es más grande no va a tocar la lámpara pero mirad que hueco tan pequeño hay entre el árbol y la pared veis entonces este es el hueco entre el árbol de navidad y la pared como veis pues es una palma de mi mano espero que nadie me pise mi precioso césped porque esto luego va a mi habitación y no quiero que se me sufre luego tenemos esto de aquí que pone welcome super welcome esto es que siento os lo juro me faltan muchísimas pero muchísimas cosas de navidad y no sé dónde están no 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 Hello again Madre mía, me he puesto gloss Porque mi cara ya es un cuadro por sí Y he querido rematarlo He levantado de la siesta, de ahí mis pintas Mi cara, mi pelo, mi todo Quería deciros más que nada que este salto en el tiempo ha sido Porque me he puesto a comer, luego he dormido Y tal, me he levantado bastante mal De la siesta, nada, ahora me voy a hacer un café Voy a estar mirando unas cosas De una colaboración que tengo que hacer Que es una campaña De dos años, o sea, luego le he dicho Hostia ¿Dos años? Pero bueno, ya os contaré En cuanto pueda, pues os voy Diciendo cosas Y nada, tengo que elegir como los productos Que quiero que me manden Vale, primero vamos a comprobar que hay leche Bueno Para mí da Luego todavía no hay que comprar Porque luego viene mi querido novio Mi patata ya está aquí Bueno, lo que vamos a hacer ahora Es ir al Pepco Ya me he tomado mi café Que bueno, poco se ha podido enseñar Porque como me ha quedado sin batería Ya me he acicalado Ya soy otra persona totalmente Me he hecho esa trenza Lo que vamos a hacer ahora Es elegir Bueno, no sé si ahora O después Elegir los productos De la marca que os he dicho Que tengo que hacer la colaboración Por si Mi querido novio Se quiere quedar Algún producto Y No sé qué más iba a decir Espera Me voy a quitar el botón Porque voy a Esto ya Dios mío Wow Por Dios ¿Qué hago? ¿No me pongo así? Wow, es que Voy a ponerme obviamente El abrigo Porque hace Un frío Es que estoy haciendo Ponerme guantes y todo O me voy así Y pongo guantes No Si me voy así Me pongo guantes solo Como ¿Cómo qué calor? Sí, yo estoy aquí Ah, se me va el trípode Es que hace mucho más frío Que juega ¿En serio? ¿Tú sabes lo que llevo debajo De esos pantalones? Llevo medias ¿Sabes lo que llevo debajo De esta sudadera? Llevo Un body Como ahora son 18 grados Pero da igual Que son 18 grados Para mí es el polo norte Es verdad ¿Qué hago? ¿Me pongo un pan? No me pongo un panda No me pongo Vale, no me pongo Bueno Yo quería el de Reese's Pero es que luego está este Que vale 3 euros Ah, pero Es súper poca cosa Voy a coger uno de estos De Reese's Está bastante hecho polvo Mi taza se la queréis conseguir Que sepáis Que sigue estando En el Teddy No, en el Teddy No, perdón En el Pepco Nuestra compra Doctor Pepe Welcome back To my room Ahora vamos a decorar Con lo que he pillado En el... ¿ shitty será superiority? ¿ 중 Bajo se you Zeín Continúa cae en la newspapers O 19 ¿ CurrentEs a Burmillaurd? ¿Tiene que estar condenado? lette ¿Tiene que estar condenado? ¿Tiene que estar condenado? ¿Tiene que estar condenado? ¿Sí? ¿Tiene que estar condenado? Elliott Calendario de Adviento de Rizis Tenía unas ganas de probarlo Esto es lo que me he comprado en Pepco Así que nada, vamos a darle al número uno Que es este de aquí Son chiquitos Mira amor Vamos a ver el Barcam Vamos a comer papas también del Pepco Súper ricos la verdad ¿Hechas en Dinamarca? Buah, sabe que flipas En violeta Y aquí despedimos el vlog de hoy Primer vlog más hecho Y bueno, es que acabamos de ver el vídeo de Plex Y nos vamos a ir a dormir en breve Así que hasta mañana Día 2 Subtitulado por Jnkoil